El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia y el aporte de los ciudadanos en el crecimiento de Punta Arenas, resaltando el hecho de que es la gente la que hace a la ciudad en el acto del aniversario número 168 de la comuna, que se desarrolló en el Teatro Municipal José Bor esta mañana. Esta es una oportunidad para reconocer a grandes vecinos, y le digo grandes por sus contribuciones, porque aquí hay gente, son los 90 años, chicas de 12 años, mujeres hombres, distintas profesiones u oficios, pero todos con una gran contribución para nuestra comunidad. Y por eso que hay que destacar siempre que nuestras cualidades como puntarenenses parten justamente por esta diversidad que tenemos de los vecinos, de esta integración que hemos tenido siempre y que tenemos que mantenerla. Y por tanto para mí es un honor que se hayan congregado tantos vecinos acompañándonos en esta celebración y que podamos poder saludar a estas personas que fueron destacadas por el Consejo Comunal y que representan lo que yo creo que es lo mejor de lo nuestro, nuestra gente. El acto contó con la animación del periodista Davor Lloranovic, quien agradeció la posibilidad de venir a compartir tan importante momento para la ciudad de Punta Arenas. Feliz, feliz de estar acá nuevamente, bueno había venido para el carnaval de invierno, pero siempre que vuelva a la ciudad encuentro que hay desarrollo, yo creo que estos 168 años pillan de alguna manera muy bien parado a Punta Arenas, ha progresado una barbaridad en los últimos 10 años sobre todo, así que felicitaciones a todos los ciudadanos destacados, a los vecinos y a todos los que han contribuido con un pequeño granito de arena para que esta ciudad se desarrolle. Vivir acá en los años 80, en los años 90 era súper duro, hoy día es una ciudad que está más integrada al territorio nacional, que está más desarrollada y si no hubiera sido por estos ciudadanos que hoy día se destacan seguramente muchos de los adelantes que hoy día disfrutan los vecinos y las vecinas no estarían existiendo, así que felicitaciones a todos ellos y para mí siempre un honor volver a la que es mi ciudad, donde nací, donde estudié, donde me malcrié también, así que gracias por la invitación y estamos para lo que necesiten siempre. 17 personas fueron elegidas este año por el municipio como ciudadanos destacados. Como es de costumbre, se entregaron galardones en diversas áreas del quehacer social y comunitario, destacando los nombres de dirigentes vecinales como Jorge Amarales, Sergio Lausich, Francisco Márquez, José Saldivia, Jorge Bavarovic, Carla Roberts, Francisco Alarcón, entre otros. Ha sido y es para mí una gran satisfacción y dedico este galardón a mis queridos y difuntos padres oriundos de la lejana de Almacia, que llegaron acá y forjaron este hogar del cual en este momento estoy viviendo y recibiendo este reconocimiento. Muy agradecido. Para mí personalmente es un honor, pero sobre todo poder compartir este reconocimiento con todas las personalidades que han sido nombradas en este acto. Todos ellos, por supuesto, tienen muchos más méritos que yo. Algunos, la mayoría, viven en esta tierra. Y yo quisiera recordar una frase de una gran amiga, gran periodista, gran escritora e investigadora, Patricia Stavuck, que dice que los magallanos siempre son magallánicos porque dondequiera que vayan, llevan a magallanes en el corazón. De manera que jamás lo dejan. Y eso lo hago en defensa de mí, que llevo algunos años ausentes, de forma continua, no de corazón de magallanes, de Punta Arenas, de Ciudad Natal. Bueno, para mí ha sido emocionante ver que han venido a saludarme mucha gente que yo traje al mundo. Gracias. Mi papá como que marcó una huella en la familia, porque mi padre siempre no solo fue médico, sino que fue una persona que se interesó en la cultura también y tratar de hacer de magallanes una zona donde trajeran la música, el arte. Gran amante de la música, participó en los primeros festivales de la Patagonia para traer artistas a Punta Arenas, fue un deportista, jugó básquetbol. O sea, creo que fue multifacético y creo que la gente lo aprecia por eso. Me siento orgulloso, no solo por mí, también por mis padres, Doña Adelina Ojeda y Don Luis Montaña González, que fueron mis padres. Y bueno, no dejo de reconocer en ellos los valores que ellos me entregaron. Y bueno, a toda mi familia también le doy, me siento orgulloso por todo ello. Al cierre del acto que conmemoró el aniversario número 168 de Punta Arenas, se interpretó el himno de la ciudad. Los asistentes se retiraron muy emocionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!